Dentro de mi alma yo tengo una fuente Para que tu culpa se incline a beber Ay niña de fuego, ay niña de fuego Mujer que llora y padece Te ofrezco la salvación Te ofrezco la... La salvación Y el cariño ciego Soy un hombre bueno que te compadece Anda, vente conmigo Ay niña de fuego Ay niña de fuego Ay niña de fuego Ay niña de fuego